¡Suscríbete al canal! Con un peso de 48 kilos con 600 gramos, con un historial de 13 peleas ganadas, 3 perdidas, 2 empates, 9 de ellas ganadas por la vía de knockout. El aplauso para el mexicano Esteban Bermúdez Salas. Presentamos en la esquina contraria con un peso de 48 kilos con 800 gramos, con un historial de 22 peleas ganadas, 1 empate, 17 de ellas ganadas por la vía de knockout. Originario de Venezuela, el invicto, el campeón Carlos Antonio Canizales. ¡Fáciles! 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 Aquí están los actores y protagonizan los peleadores, el referado señalamientos de esta pelea. Al sonar la campana, salga un poco. Al refera, la contienda de Puro Paramá, País Canalero, abrazo cordial, gente hermosa, Jan Paramá, de grandes campeones y más grandes simplemente uno, Roberto Durán, mano de piedra. De corte internacional, duelo campeonato del mundo, de peso, Virimosca. Venezuela, Carlos Antonio Cañizales contra el Estadio de Bermúdez de México. Suerte para los dos. Tres actores, dos protagonistas, la voz es de Juan Obregón. Gracias Juan Carlos Castellanos, primer round en marcha. Campeonato del mundo, Mini Mosca, en poder del boxeador venezolano, el que esté en disputa. Con la pantaloneta en negro, los vivos en plata, el boxeador Pana, el actual campeón del mundo. En verde, el retador mexicano, Esteban Bermúdez. Con foja de 13 victorias, 3 derrotas y 2 empates, 9 de sus 13 triunfos antes del límite. Mientras que Cañizales, el triple C, con un récord realmente importante de 22 victorias y unas tablas, no ha perdido en el boxeo pagado. Bien ahí con el volado Cañizales, pero también Bermúdez salió a hacerle combate. Y qué round de estudio, ni qué ocho cuartos, Mister, Mister, ya empiezan a pelarse los dientes desde este round inicial. Sí, sacaron los cañones de alto calibre, pero Cañizales metiendo golpes abajo, perfectamente bien plantado y lastimando fuerte a Bermúdez. Este boxeador venezolano que ya está en su tercera defensa, el centro minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo, el centro mundial regular de la ANB. Buen volado de izquierda, no obstante de Bermúdez, que también viene diciendo presente y trata de atizar abajo, tratar de minar a este boxeador mulato de la hermana Venezuela. Venezuela trata ahí con la derecha Bermúdez, pero la velocidad de Cañizales es importante, trata de esquivar con el bending el boxeador pana. Buena repetición de doble jam, rematando con derecha, también minando las zonas blandas de Bermúdez, que está ante un león, quizás el más fuerte de los que ha enfrentado, Mister, Mister. Muy bien por el peleador de Venezuela, ha metido muy buenos golpes de derecha, ha cruzado en varias veces, y aunque muy valiente Esteban Bermúdez, pero se ha quedado corto. Guillermo Pérez Pineda de Panamá, el referí no ha tenido que intervenir hasta el momento, ha sido una pelea limpia, los dos con guardia natural, adelantando su pie izquierdo. Bueno, trataba de enlongar la derecha en recto, pero se está quedando corto en velocidad Bermúdez, porque atiza bien el venezolano con rápida combinaciones, con ráfagas y luego con buena reversa. Y se quitan muy bien los golpes. Saludos hasta Gil Ramírez y a su cachorro allá en Chicago, cuidado, se daban un testarazo del cual no se percató el referí, pero hay que cuidar esas cabezas por más que sean ambos de la misma guardia. Ahí con golpes curvos, el boxeador Pana, que trata de puntear con la izquierda, recibe indicaciones, buen volado, y buen volado nuevamente de parte de Bermúdez, que ha sido menos certero Mr. Mr., pero ya van dos volados que totalmente acierta. Agoniza el primer round, a estudiar a la escuela, busca nuevamente con el volado Bermúdez, ya se pelaron los dientes en este primer round que aquí concluye. Muy bueno el round, pero terminó fuertemente castigando canizales a las partes blandas de Esteban Bermúdez, que dio dos o tres buenos volados, pero no son suficientes. Creo que le falta un poquito, falló muchos golpes, sobre todo en la parte media del round. No, si es una expresión que suelo usar mucho Octavio, a algunos les gusta, a otros no, para ser campeón tienes que verte por encima del campeón. Por supuesto. Si te ves igual no vas a ser campeón. Así es. Entonces mi lema es que ser campeón tienes que verte por encima total y netamente del campeón. Totalmente. Sí, tienes que imponerte, tienes que imponerte. Al campeón hay que destronarlo y ahí está uno de los volados que mencionabas, Octavio. Toma ese, por ejemplo. No, no, no. Le faltó rematar al mexicano. Y además no estaba bien plantado en el ring, tenía una pierna suelta. Sí, exacto. No tenía buena base. Exactamente, no tenía buena base. Segundo, fuera. Vámonos al segundo episodio. Antes escuche la tarjeta que da a conocer Octavio Meira. Un buen round de inicio de esta pelea, muy disputado, con un ligero, vamos a llamarle, dominio de Carlos Canizales sobre Esteban Bermúdez. Le gana el round 10 a 9. Bueno, como siempre usted tiene la mejor opinión, amigo, donde se encuentra. Abrazo cordial en directo desde la Ciudad de México, pelea de campeonato del mundo de peso minibosca de la Asociación Mundial de Boxeo que encabeza Gilberto Mendoza Jr. Allá radicado en Panamá de origen venezolano, como es el campeón que está en negro para esta combinación frente al mexicano que es Esteban Bermúdez. El bello Venezuela, lugar de nacimiento de Bernardo Piñango, de Jesús Rafael Orono, de Betulio González, de Carlos El Morocho Hernández y tantos más. Bien la derecha que suelta al mexicano a la cabeza sobre el campeón del mundo, que hay que decirlo, ¿eh? Dos años sin pelear del monarca mundial y eso le pudiera afectar, sin embargo, les platicaba que está bien preparado para el combate, que no salió el gimnasio, Teo Meirán, pero dos años sin pelear de forma oficial puede empezar. Sí, sí, definitivamente el hecho de no estar arriba del cuadrilátero, tener la presión de enfrentarse a un contendiente que quiere destronarlo, siempre será una desventaja para el campeón, aún regresando muy bien preparado. Y me da mucho gusto ver y mencionar a los jueces internacionales como Gustavo Padilla de Paramá, como Wilfred Espero de Texas, y Gloria Martínez Ruiz, la esposa del gran amigo que es Ricardo Rizzo, Ricardo Rizzo. Ah, Ricardo Rizzo, claro. Exactamente, de Florida, Estados Unidos. Abrazo a toda la gente de habla hispana. La persecución es del mexicano que es Esteban Bermúdez en verde. Se ha salido como valiente, como un verdadero retador. Le sorprendió hace un mes que le dijeron, ¿vas por campeonato mundial? ¿vas o no? Dice, sí, señor. Dirigido por Jorge Barrera, hermano de Marco Antonio Barrera, que incluso subió. Fue en la derecha, larga, que suelta el pana venezolano. Y desperta recto con la mano, diesta el abdomen sobre el mexicano. Empieza a despertar Carlos Antonio Cañizales, triple C. Fue en la derecha, volada, le quiere arrancar la cabeza. Esteban ahora haciendo mella la cabeza al campeón del mundo de peso, Vinimosca, de la duivea. Es que está bajando la mano izquierda. Sí, señor. Un hombre que ha sido un gitano. Este campeón del mundo no ha peleado en su país. Ha peleado en China, en Malasia. Malasia. Incluso la función que encabezó Manny Pacquiao. En Japón. Y en Japón no ha ido a su casa, no sé si lo reconozcan todavía. La derecha cruzando el rostro del campeón del mundo, que va con doble recto con la mano zurda. Sobre Bermúdez, Esteban que está en plan derretador. Y eso me gusta mucho. Hacia el frente, venezolano. En negro, buena combinación, responde siempre. Esean Bermúdez, toma central perfecta la producción que encabeza Chava Núñez. En esta ocasión, noche de postín de campeonato del mundo. Dibuja López con la derecha, gancho izquierda. Son solamente esbozos del mexicano. Otra vez lo hace, pero falla. No está acertando. Últimos instantes, este segundo episodio va a terminar. Ahí está la forma de ustedes, que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Ocmesa 07, el Twitter de Octavio Mereano, nuestro analista. El de un servidor, Juan Guión Bajo, Obregón 1. Y el de, el sabio del boxeo, Juan Carlos Castellanos, JC Castellanos 3. El 3 con número. Y utilice el hashtag, uetiqueta, uetiqueta quiero decir, boxeo estrella TV. Pero si hay gente que está comunicando. Un abrazo a la gente de Chile y de Colombia. Un abrazo fraternal. Sobre todo se están comunicando mucho de Sudamérica. Quisiéramos también escuchar más saludos desde la Unión. Gilberto Ramírez ya lo hizo desde Chicago. Sí, señor. Ve a esa repetición. Qué larga derecha metió el campeón del mundo, Carlos. Y esta otra vez, bueno, fue tremenda. Y viene lo mejor. No se vaya. Sonó la campana. Segundo round en marcha. Y escuchamos la evaluación de Octavio, el Mr. Mr. Meirán, del primer round. Buena la reacción que tuvo Esteban Bermúdez. Del segundo, quiero decir. En el segundo round, buena la reacción que tuvo Esteban Bermúdez. Pero los golpes con fortaleza de Carlos Canizales le hace ganar el round. Sobre todo con esos golpes a la mandíbula. 10 puntos para Canizales, 9 puntos para Esteban Bermúdez. Tremendo lo de Canizales. Estamos viendo por qué ostenta un centro mundial. En esta ocasión en la división Minimosca. Oh, qué bonito. Grandes boxeadores en dicha división en el pasado. Mexicanos, bueno, recordar desde luego a Ricardo Finito López. Pero el mejor para mí, Gilberto Chiquita González. Qué bárbaro, qué lástima que no se... Pregúntale a Ricardo, fue amigo de usted, es tu amigo. Ricardo López. Sí, es mi amigo, es Finito. Él lo quiso, él lo quiso, la verdad. Hay esa versión que el Finito ya iba de salida y vio... No, no, no. ...muy bronco en ese momento a la chiquita. Y no se dio ese gran derby mexicano que hubiera sacado chispas. Va hacia adelante Esteban Bermúdez. Algo tiene el boxeador mexicano. Y es valor. Quizás no tan prolijo, aunque ahí intenta bien con un upper. Y luego se para con los antebrazos al boxeador pana Octavio. ¡Oh, qué brazo! Octavio. Es la primera vez que lo conecta con Fortaleza, aunque ya le había dado otros volados de derecha. Pero este sí fue muy bien conectado. Qué buena distancia. Que lo hizo, lo hizo doblarle las piernas. La segunda división de las 17 existentes. Bueno, ahora ahí hay una... No, ni la nombre. Número 18, pero las 17 oficiales. La segunda de menor a mayor peso. La última abajo de los 50 kilogramos. Más abajo de Minimosca, solo los pesos baja. Peso mínimo. Y ahí va con la izquierda Cañizales. Pero Bermúdez... Buen round, buen round de Esteban. Le está dando combate Esteban Bermúdez. El hombre de Ciudad de Zahualcóyotl que viene de empatar con Luis Manuel Macías en marzo de este año. Estamos hablando de apenas hace dos meses. Sí, señor. En la hacienda de San Andrés. Magdalena. Buen, buen round para Esteban. Buen round para Esteban. Ahí trata de minar Cañizales. Atacando, atizando en las zonas blandas del boxeador mexicano con pantaloneta en verde. Los vivos en blanco y en rojo. O naranja, para ser exactos. Se va en banda ahí con la derecha que buscaba. La boca del estómago, el boxeador mexicano que tiene que buscar también un plan de pelea. Octavio Meirán de repente se lanza con la valentía que caracteriza al peleador azteca. Pero le falta de repente un plan, una estrategia de combate. Y ya está jalando aire por la boca Esteban. Y ahí con los ganchitos bien Cañizales. Que como bien apuntaba Juan Carlos Castellanos puede acusar la falta de ritmo. Lo alcanzaba con un largo cruzado de derecha. Ahí Bermúdez que ha tenido su mejor round en este tercer asalto. Que aquí a Juan Carlos. Bien con el otro lo buscaba Esteban Bermúdez que fue todo el tiempo hacia adelante. Una pelea de campeonato del mundo. Bien llevada por ambos. Buenas respuestas que tiene el mexicano. Una cosa es tener mayor alcance. Otra cosa ocuparlo. Y el mexicano lo ocupa de repente. Le falta acercarse quizás un poco más Octavio para golpear al cuerpo el venezolano. Porque el golpe por arriba que suelta Esteban ha sido bueno. Sí, claro que sí. Este fue definitivamente un buen round para Esteban. Y se vio bien. Porque ya está más asentado en la lona para poder golpear a Cañizales. Que se ha comido. Exactamente. Con ese upper fue muy bien ejecutado. Pero quiso repetirse el venezolano se lo conectó. Ahí está la combinación que tiene que hacer el mexicano. De golpear abajo, rematar arriba. No hizo de mejor manera. Porque ya encontró distancia ahora ya Esteban. Viene de menos a más. Segunda, fuera. Segunda, fuera. Solo la campana acción del cuarto episodio. Pero escuchamos antes los números de la tarjeta que marca Octavio Meira. Con los uppers que conectó Esteban Bermúdez le gana muy bien el round. Apretaron, pero le gana el round a Carlos Cañizales. 10 a 9. ¿Cuál es la sumatoria hasta el momento, Octavio? 29 a 28 a favor de Cañizales todavía. El campeón del mundo venezolano. Un abrazo cordial a todos los panas. ¿Cómo se antoja una buena comida venezolana? Sí, señor. Una buena arepa. Una arepa. En fin, usted que está en casa. Gracias por el hecho. Atacando al mexicano en verde. Va Esteban. Castigar la humanidad del cuerpo. Fuera izquierda saliendo. Por la mano surda que suelta el campeón del mundo negro y plata. Él es Venezuela. De Maracaibo. Un abrazo a Mérida, Venezuela. Otra vez castigando ya venezolano. Bueno, insistimos, dos años de nuevo pelea oficial. Pero es un plan grande. Quiere ir contra los grandes. Quiere incluso primeramente retener el campeón del mundo venezolano allá al fondo. Y después enfrentar, ¿por qué no a Félix Alvarado, campeón de la FIT de su edición? A Taraheshi también de Japón. Al mexicano incluso Elwin Napulga Soto de la MB. Tiene con queso las papas. Sin embargo, primeramente Juan tiene que ganar. Y coquetea. Acuérdense que la MB tiene un supercampeón. Coquetea con el invicto Hiroto Kiobuchi de la MB. Así es. Está 14 o 15-0, si no me equivoco. Y sería una pelea brutal. Pero primero la aduana le está marcando Esteban, el mexicano en verde. Usted aquí le va como siempre. Tiene la mejor opinión. La mano izquierda por encima que está conectando Carlos Cañizares. Busca ahora con la mano derecha. Fuera a la izquierda fallida. De venezolano. Calando ligeramente por la nuca. Refere del Paramá, brazo cordial. Ah, qué buen óper de Cañizales de izquierda. Exactamente. Conecta también con la derecha Cañizales. Y sabe que tiene que aringar. Al fondo aparece Gloria Martínez Rizzo. Una jueza internacional que vive en Gloria Salos Unidos. Atención. Está abrazando por la cintura. El mexicano está en Bermúdez. Está en plan derretador. Y se agradece esa situación. Hombre que estuvo trabajando como taxista. Como albañina el deber de mexicano durante la pandemia. Sin embargo, dice, tengo ese chance. Y lo tengo que aprovechar. En los que sucede acción de este cuarto episodio. Tomas en tal perfecta. De gran producción de staff. La derecha tremenda que está metiendo Esteban a la cintura izquierda. Sobre Carlos Cañizales. Y Cañizales también tiene lo suyo. Como no. Al tú por tú. Duelo de Camperato. Le peso Vinimosca. Bien la derecha que suelta. Cañizales tiene recto con la izquierda. Y le sigue la mano derecha. Levanta en corto. Oper se recarga ligeramente el venezolano. Cabeza con cabeza. Oreja con oreja. Y se castigan en corto con esa derecha. De afuera hacia adentro del campeón del mundo de Venezuela. Abriendo el compas. Y a la salida. Ataca con gancho de izquierda. Y levanta. Dibuja Loper también. Faltando 10 segundos para que termine este explosivo cuarto episodio. El número 4 que es a punto de terminar. Se acerca el venezolano. A descansar se termina el cuarto rollo. Bueno pues vamos a escuchar muy pronto la tarjeta de Octavio Meirán. Pero vaya que no es una defensa en automático que pueda librar el campeón Cañizales. Ha estado definitivamente. Ha estado muy muy digna. Mira. Perdón. Perdón es que veo. Tengo de frente aquí el rostro de Esteban. Tiene una pequeña laceración. Es correcto. En el rabillo de la ceja izquierda. Por ahí está más o menos. Y si fue por golpe. Porque no ha habido cabezazos. Ha sido una pelea. Con la excepción del momento que se trabaron aquí en una de las cuerdas. Ha sido una pelea bastante limpia. Sí, pero en plan de retador Octavio el mexicano está respondiendo. Veremos quién tiene más oxígeno. Aquí lo que me empieza a preocupar es el cardiovascular. Yo lo decía desde hace un par de rounds atrás que Esteban ya estaba jalando aire por la boca. Fuera seconds. Dice el referee Guillermo Pérez. Se demoró en salir el second de Esteban Bermúdez. Ahí por eso les llamaba la atención el referee Guillermo Pérez de Panamá. El quinto round en marcha. Y antes escuchamos la tarjeta del cuarto asalto del míster, míster Meirán. Muy buen round para Carlos Cañizales. Conectó muy bien al cuerpo y sobre todo con los sopres a la cabeza a Esteban Bermúdez. Y gana el round 10 a 9. Entonces tienes tres rounds a uno hasta ahora al campeón del mundo. 39 a 37 es nuestra tarjeta no oficial. Para Carlos Cañizales. A favor de Cañizales. El triple C con 22 triunfos y un empate. No conoce la derrota en el boxeo rentado. El boxeador de Caracas, Venezuela de 1'60 de estatura. 164 centímetros de alcance. De 28 años de edad. Que se ha recorrido la legua como bien decía Juan Carlos Castellanos. Un trotamundo y que está cogiendo ritmo, pero vaya con una pelea brava, con una defensa fiera contra un valiente Esteban Bermúdez. Quizás no es el más prolijo, no un estilista per se, pero es valiente y eso compensa otras carencias. Cuidado con los volados ahí. Y en ahí primero el volado de Cañizales que atiza abajo para obligar a Octavio Meirán a que el boxeador azteca baje los codos y luego rematarlo arriba. Pero Esteban debería de tirar mucho más golpes entre cada ofensiva que tiene. Pasa mucho tiempo para que vuelva a conectar. Que eso pues le ayuda a Cañizales a poder ripostar de fuerte manera. Sí, le falta frecuencia, constancia de golpeo al boxeador mexicano de Ciudad de Sago el Coyo. Golpea, hace blanco, pero después echa para atrás. Y luego echa para atrás, le falta buscar secuencias, combinaciones un poco más largas. Bien el volado ahí con el que buscaba Cañizales a Bermúdez. Bien esquiva Cañizales, que tiene bonitas flexiones, buen juego de cabeza para tratar de esquivar sobre todo el jab de Bermúdez. Ahí se aliva al sur de la frontera ese golpe. Ya no fue en la Ciudad de México, ya pegó por ahí de Mérida Octavio Meirán. Sí, el referee se ha comido algunos fouls, sobre todo en las partes blandas, abajo del cinturón, abajo de la zona de flotación. Y no se los ha marcado. Y aquí está un factor que también puede incidir para el boxeador azteca, ese México, México que escucha de la peña. Pero tiene que conectar con la misma Bermúdez, buscando esas combinaciones que hasta ahora no ha soltado. Han sido golpes aislados muy buenos por momentos, como aquellos volados del primer asalto. Sí, señor. Pero le ha faltado lo que ya decíamos, constancia, frecuencia de golpeo. Misma que sí ha tenido el boxeador pana, que marcha hacia adelante, que busca ahí en las cuerdas a un Bermúdez en este round. Un tanto más gris, más opaco, porque tampoco ha descrito nada así como para llevarse a casa el boxeador pana. Sonó la campaña. Bueno, a trabajar rápidamente la esquina del retador Esteban Bermúdez, mexicano. Ahí se encuentra precisamente su manejador, Arón Tapia, primo, hermano de los Barrera Tapia. Hay que tener cuidado con ello. Y en contra esquina creo que poco a poco empieza a adaptarse Octavio Mirán, el campeón del mundo a la Ciudad de México. Efectivamente, yo creo que ya está tomando su ritmo adecuadamente, como tú bien lo mencionas, Juan Carlos. Y está dejando rezagado a Esteban Bermúdez, que es muy valiente, pero le falta la frecuencia, lo que veníamos comentando en el round. Y con todo respeto hay niveles, ¿verdad? Unos campeón del mundo, otro es retador, que está en ese plan de retador. Y yo creo que lo que decíamos hace rato, Juan Carlos, yo he visto que ya está jalando mucho aire por la boca desde hace un par de rounds atrás. Ya flexiona hacia abajo el cuerpo y eso es sinónimo de que ya la condición física se le está vaciando el tanque. Sonó la campana de Il Postino que previene a la gente de las esquinas de ambos boxeadores a abandonar el ring. Vámonos con el siguiente asalto, Juan Carlos Castellanos en tu voz. Gracias, pelea de campeonato del mundo en directo desde la Ciudad de México. El monarca a la derecha, puro Venezuela, Carlos Antonio Cañizales haciendo la tercera defensa de su título enfrentando al mexicano Esteban Bermúdez, que está en verde y por color. Los costados de más alcance el mexicano, ya decía una cosa tener alcance, otra ocuparlo. Y el campeón del mundo poco a poco empieza a encontrar la distancia justa en esta pelea. Vamos a la tarjeta. Diez puntos para Carlos Cañizales, como ya lo habíamos comentado, y nueve puntos para Esteban Bermúdez. Perfectamente, Octavio Meirán. Ahí está la tarjeta no oficial de este estupendo mexicano. ¡Ay, al contragolpe! ¡Qué bonito de rechazo! Lo que hace ahora ya Bermúdez, yo creo que tiene que quemar toda la carne al asador, echar la carne al asador. Ir por todas las canicas del mexicano. ¡Qué óper! ¡Qué óper! ¡Evojado con la mano izquierda que está siendo el campeón del mundo de Venezuela, Carlos Antonio Cañizales! Está en plan de campeón del mundo, sabe que de aquí hacia arriba quiere conquistar Estados Unidos y dice, ¡Quiero a los japoneses! ¿Por qué no? Incluso fue a Japón una pelea de título mundial, Minimosca empató una gran pelea que tuvo. Ahí el de Maracaibo, Venezuela. Un abrazo cordial a todos ustedes. Veo sangre en la parte izquierda ceja del campeón del mundo. Vamos a ver si se hacía o no. La tez morena no alcanza a mostrar mucho. Con liquidez a la derecha que suelta al mexicano. Y responde Carlos Antonio Cañizales. Sabe que tiene que ir por todo. Vamos a la mitad de la pelea, Octavio Meirán. Veremos quién tiene mejor condición física. Sí, efectivamente está cortado Cañizales del ojo izquierdo y mana sangre ya por la comisura de la barbilla y pues eso hace que Bermúdez eche para adelante. Sí señor, no son cortes peligrosos. Pero es a los dos, cabeza con cabeza en el centro de la plataforma. Gracias a través de Estrella TV. Para Estados Unidos a la gente de la Hispana, todo México, muchas gracias. ¿Dónde se encuentre? Funciones deportivas que encabeza Ricardo Maldonado presentando funciones de postín como esta. Metiendo buen surtazo y la derecha por encima que clava el campeón del mundo. Otro con la derecha, gancho con la derecha volada de parte de Esteban Bermúdez, mexicano. Duelo de campeonato del mundo. Jueces internacionales. La derecha a la cabeza del campeón del mundo y otra vez la derecha mandando al tapiz el venezolano que se levanta con problemas. Veremos la cuenta Guillermo Pérez, el refere. Dos derechazos. Está lastimado, está lastimado. El mexicano huele sangre. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Nuevo campeón del mundo mexicano. Este Bermúdez hace la chica bloqueado del sexto round. Un valiente campeón del mundo. Aquí está. ¡Qué cañonazos! Carlos Vitorio Cañizales y los derechazos que hace Esteban Bermúdez. Un hombre que decía, vengo por la confianza de mi esposa, de mis hijos. Fui taxista, albañil y ahora quiero ser campeón del mundo. Y está ya Ola Peña, la raza, la grada aquí del foro Viena en Coyoacán, Ciudad de México. Tiene nuevo campeón del mundo regular, la AMB con un nocao. Púlmina, impresionante. Espectacular. La chica, un batacazo de aquellos, el que acaba de dar Bermúdez. Nadie daba un peso por él, Mister, Mister. Y se ha alzado con una victoria de leyenda. Efectivamente, la tarjeta la llevábamos 49 a 46 a favor de Cañizales. Se había impuesto bien. Este round se vio que venía aflojando por alguna razón. Y fue conectado y espectacularmente derribado. Yo digo que de boxeo el nocaut no llega solo. Sí, mejor no entreno. Hay que practicar la distancia, hay que intentarlo. Hay que buscar la distancia justa, el momento oportuno. Y con ello, dice con esto, ¿qué te parece? O te va a venir a lo que vimos. Qué derechazos brutales. Qué pelea sensacional. No, perfectamente la definición de mucho valor. Aunque como ustedes bien decían, jóvenes, estábamos dando cinco centavos por Esteban Bermúdez. Y nos da... Pese derechazos. Exactamente. Fue la segunda caída. Y aquí ya estaba desfondado totalmente. Vean la distancia. Pinta abajo, abajo y toma la derecha. Ahí descubre la guardia de la otrora, campeón del mundo. Cuando el referee lo soltó después de la cuenta de protección, se fue de lado y se los dije, está mal, está lastimado, se está yendo de lado. Ahí ya había perdido la pelea. Mira, hemos visto algunos videos, perdón Juan, de peleas del excampeón del mundo. Y eso es Tilo. Es un hombre que pega fuerte, que avanza, pero descubre mucho la guardia. Y la verdad es que se desprotegió a la hora de atacar. Lo hizo como molino de viento. Y en el pecado llevó la penitencia. Vamos con lo que acabamos de ver, pero ya en voz del anunciador oficial, Marlon Gurespe. Vamos, sí, caballeros. Un extraordinario encuentro. Digna del aplauso de todo el público para ambos peleadores. El aplauso para ambos. Carlos Antonio y Canizales de Esteban Bermúdez. Damas y caballeros, su atención, por favor. Tenemos el tiempo oficial de esta pelea. A los dos minutos con 38 segundos del sexto round. El vencedor por knockout efectivo. Y nuevo campeón mundial AMB de México. Esteban Bermúdez Salas. El aplauso fuerte para el nuevo campeón. El Estado de México, nuevo campeón regular. La AMB tiene un supercampeón. Tiene un campeón interino. Un brillante campeón de Cuba. Sin embargo, pues este joven empieza su historia. Ahí está precisamente. Hay que decir lo que hace también su manejador brillante. Como es Aaron Tapia. Un boxeador que llegó a la mitad de su camino. Está Marco Antonio Barrera. Jorge Barrera. El Team Barrera. Ese joven ya llegó. Lo importante no es llegar. Octavio Juan Obregón es sostenerse. Ah, ese es el chiste. Ese es el chiste. Esteban Bermúdez Salas. Pero no por nada está ahí Marco Barrera. Y también su hermano que vaya. Que es un buen entrenador. A ver, a ver qué pasa. Yo quiero destacar el trabajo del referente. Le dio la oportunidad. Brillante actuación de Guillermo Pérez. Brillante actuación. Le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad porque le da la oportunidad después de la caída. De Gloria también Martínez, Rizzo. En condiciones de seguir en combate, Mr. Mister. Y la verdad es que la segunda ya... Él pudo haber detenido la pelea cuando se va de lado. Le dio la oportunidad. Es que le dio la oportunidad. A un campeón del mundo que quede clave. Es cuando realmente... Si fue un chico cuatro rounds para la pelea. Recordemos que este es un espectáculo. Exactamente. Aquí estamos viendo el reprise del combate. Empezaba mandando el campeón del mundo comer a menester para él. Pero cuidado con esos volados que se empezó a comer a la hora de atacar. Ya desde el primer round le habían anunciado, Juan Carlos, que por ahí lo podían pillar. Sí, señor. Y así lo acabaron prendiendo como mecha de cien varos. Yo agradezco de que el venezolano Carlos Antonio Cañizales haya aceptado pelear en la Ciudad de México. Dos años sin exponer. Tranquilamente él no hubiera expuesto Octavio Juan. Él hubiera ganado una pelea de práctica, ocho rounds incluso, quizá diez rounds. Tienes razón. Ver cómo anda. Se arriesgó a esto. Tenía confianza en sí mismo. Mientras que su oponente, con todo respeto, tenía cierta confianza. Me refiero al mexicano. Decía, bueno, vengo a tratar de ganar. Yo le pregunté a qué viene. Dice, vengo a tratar de ganar. No me dijo, voy a ganar. De repente dice, bueno, finalmente vengo a ganar. Pero no tan convencido. Yo insisto, vamos a hablar número tres, a la reiteración. Que lo que hizo Cañizales me gustó mucho por la valentía y la arroja. Es decir, voy por un campeonato del mundo a exponerlo a un de dos años sin pelear. Eso me gustó mucho. Sí, definitivamente. Tiene que recuperarse, Carlos. El valor que tiene el boxeo desde el punto de vista que nosotros lo hemos visto durante tantos años y durante tanta historia, Juan Carlos, nos ha dejado una enseñanza de saber reconocer cuando el valor y la valentía de cada uno de los peleadores, no importa su nacionalidad, cuando se suben a un ring, se la vienen a jugar, se vienen a jugar la vida y dan lo que tienen que dar cuando las peleas son como deben de ser siempre, derechas. Sí, bueno, se hizo la chica. Totalmente. Para los mexicanos hay fiesta. Y se están desvelando en Sudamérica, donde son unas horas más. Sí, dos horas. Y nos escribe Claudio Hernández desde la isla de Chiloé, al sur profundo de Chile. Un saludo a Claudio. Ahí el buen Claudio, hijo de alguien que practicó el boxeo y que lo ejerció como juez allá en Chile y que nos está viendo. Estamos llegando cada vez a más rincones en el continente cuando vemos en el ring a Marco Antonio, el Barreta Barrera, tremendo excampeón del mundo. Feliz están, ¿eh? Pues claro, pues imagínate un campeonato mundial no se gana todos los días. Aquí está el excampeón del mundo, Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera. Marco, qué bárbaro, qué triunfo de Bermúdez, ¿eh? Un chico que venía con ciertos sueños, sin embargo, excampeón del mundo del Barrera Team. ¿Qué opina? Un gran campeón del mundo como Marco Barrera. Ah, te tengo que acabar la emoción porque me emociono más de ver un... Y lo que pasa es que cuando se acerca a nosotros, trae un récord incierto. O sea, la verdad la gente le decía, no, por el incierto. Le dije, ¿sabes qué? Espérame, dame chance, vamos a trabajar. Le metí a mi hermano, a mi equipo de toda la vida. Vamos a trabajar, vamos a hacer algo diferente. Nos llega la oportunidad, le dije, por eso de la vida nomás hay una. Lo concentramos, en el peso se vio, y ahorita volé nomás a la pelea. Le dije, yo voy a ir a que digan Andenú. Yo no quiero regresar a mi casa y enojado.